Estamos ya con el doctor Anthony Choi, justamente porque esta semana, les comento que yo recibí un video y que, bueno, en realidad no sé de cuándo es, pero en todo caso vamos a conocerlo hoy a través del programa No Estamos Solos. Doctor Choi, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, listo para empezar otro episodio de No Estamos Solos. Y te cuento que justamente el día de hoy el tema que vamos a tratar es lo que tú estás comentando. El día de mi santo, el día miércoles 20 de octubre, justo ese día, apareció un ovni en el puerto de Paita. Y como tú dices, fue grabado, se hizo viral, y la verdad que circuló por todas las redes sociales, se estableció una polémica de aquellas, y justamente esta noche vamos a tratar de dilucidar el enigma. ¿Fue un ovni? ¿No lo fue? ¿Qué es lo que se vio esa cosa gigantesca que estaba sobre los cielos de Paita? Y por eso que esta noche vamos a tratar el tema, el ovni de Paita, la investigación. Pero aclárenos algo, doctor Choi, ¿no ha sido un regalo, entonces, de los hermanos mayores? Bueno, hola, Ruperto. Bueno, es una casualidad simplemente, ¿no? O sea, justo el día de mi onomástico se apareció esto en los cielos de Paita. Pero esta noche tenemos muchas revelaciones que nos van a, de verdad, a dilucidar acerca de lo que todas las semanas he estado comentando. Creemos que tenemos la respuesta, tenemos una revelación muy importante que dar, y todo eso a partir de las nueve de la noche, y no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ahora, ¿hay alguna recomendación cuando uno ve este tipo de objetos, no entrar en pánico, así como cuando uno da recomendaciones cuando ocurre un sismo, un tsunami, etcétera? Bueno, la verdad que es un poco difícil decir a las personas cuando ven un ovni, un ovni de verdad, mantener la calma. Es bien difícil, ¿no? O sea, mantenerse ponderado es lo que menos uno hace cuando ve una cosa que no tiene explicación en el cielo. Pero eso, justamente, mantener la calma, y sobre todo para poder grabar un video, tomar una fotografía con los celulares que ahora tenemos a la mano, ¿no? Y yo creo que esa sería la primera recomendación, y cómo no, como en todo caso, no entrar en pánico. Perfecto, doctor. Entonces, estamos a la orden y estamos escuchándolo en unos instantes más, Ruperto. Así es, Carlos. Bueno, ahí están entonces las explicaciones a los hechos sobrenaturales. Ya vienen con No Estamos Solos y el doctor Antony Choy. Muy buenas noches, Perú. Soy Antony Choy y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, el programa que trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, fantasmas, misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, No Estamos Solos te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, NES, No Estamos Solos. Bienvenidos sean a mi programa, que ya saben, estamos todos los sábados y domingos, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos preparado para ustedes, queridos amigos? Esta semana, un video muy interesante se hizo viral en las redes sociales. Al amanecer del miércoles 20 de octubre, en la zona portuoria de Paita, en el departamento de Piura, fue grabado un video, lo que podría ser un gigantesco y brillante objeto volador no identificado, flotando en completo silencio en las cercanías de dicho puerto. Inmediatamente activamos una intensa investigación. ¿Fue una nave, entre comillas, extraterrestre? ¿O acaso tiene otra explicación? ¿Podremos esta noche resolver el misterio? Lo que vamos a tratar, lo hemos titulado, el OVNI de Paita, la investigación. Bien, queridos amigos, sí, es lo que esta noche vamos a tratar, a propósito de recoger, pues, el impacto que ha tenido este video, que se ha convertido en viral, ¿no es cierto?, en todas las redes sociales. A mí me llegó, prácticamente, creo yo, al día siguiente de que fue grabado. Y lo que pasa, voy a ser sincero, queridos amigos, voy a ser muy sincero, cuando lo vi, no creo que le tomé la debida importancia. Ávida cuenta que, ustedes comprenderán, que semanalmente me llegan muchos videos y fotografías de cosas que, a primera vista, uno puede calificar y pensar en una respuesta, una respuesta aproximada, ¿no? Pero luego, cuando me di cuenta que, a lo largo de los días, se puso lo que se llama viral, o sea, que empezó a circular por diferentes redes, ¿no es cierto?, en el Instagram, en el Facebook, y en el Twitter, claro que sí, y muchas personas me decían, Anthony, ¿qué opinas? Y yo, la verdad, que yo lo primero que pensé fue dos cosas, ¿no?, dos cosas, en ese momento. Lo primero que se me ocurrió a mí, son dos cosas. La primera, es de que no había autor, no había la persona, la fuente, quién había grabado el video, no se conocía el nombre. Y eso, para mí, es altamente sintomático. Lamentablemente, en las redes, las cosas funcionan así. Va de boca en boca, de mano en mano, de computadora en computadora, y al final uno no sabe quién es el autor. Eso fue lo primero. Yo siempre digo, para investigar algo, tenemos que tener la fuente, el contexto, la persona. Y lo segundo, que yo siempre repito, es, no se ve el final del evento. Se ve quizás el principio, o lo agarran por la mitad, pero no se ve el final. Yo siempre pienso que una persona está grabando un ovni, tiene que quedarse con el celular grabando, ¿no? ¿Por qué es clave eso, el final? ¿Cuál es el desenlace? Porque de ahí parte muchas respuestas. No había el final, estaba cortado. Esas dos cosas me hicieron a mí mucho pensar. Sin embargo, en las páginas especializadas, tanto en el Perú como en el extranjero, empezó a levantarse un debate, un debate muy fuerte con respecto a qué cosa podría ser eso. Así que esta noche hemos decidido tratar el tema. Yo voy a dar mi opinión. Tenemos una primicia, porque hemos encontrado algo que nadie había encontrado, nadie en todas las redes, a la persona que grabó el video. Y esta noche tenemos una sorpresa para ustedes, muy interesante. Así que no se pierdan lo que a partir de las diez de la noche vamos a tratar cuando hablemos del tema, el ovni de Paita, la investigación. En estos momentos, queridos amigos, como siempre hacemos, vamos a saludar a las diferentes regiones que tienen que haber regalarnos su sintonía todos los fines de semana y habernos convertido en el programa radial más escuchado en los fines de semana de nuestro querido Perú. Así que vamos a escuchar aquella experiencia que tenga que ver con lo paranormal y que no lo han compartido con nadie. Aquella anécdota que tenga que ver con el tema del fenómeno ovni y que no se han animado a decirle por el qué dirán, van a pensar que no estoy bien. Aquella experiencia sobre el tema de duendes, jarjachas, muquis, tunches, pistacos y todo aquello que hace al Perú rico también en estos aspectos, en este lo que yo llamo el patrimonio inmaterial de los mitos y leyendas que forman nuestra identidad nacional. Así que empiecen a llamarnos al 01-212-4100, 01-212-7165 y la línea gratuita para todos nuestros amigos al 0800-131-40, 0800-131-40. Pero todo eso después en el próximo bloque. Ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Bien, queridos amigos, en este momento vamos a empezar a recibir sus tan interesantes llamadas, sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01-212-4100, 01-212-7165 y nuestra línea gratuita para las diferentes regiones, 0800-131-40, 0800-131-40. Repetimos nuestros teléfonos al 01-212-4100, 01-212-4100, 01-212-7165, 01-212-7165 y nuestra línea gratuita para diferentes regiones al 0800-131-40, 0800-131-40. Debemos decir también que no se olviden que pueden enviarnos sus audios al WhatsApp de nuestro programa 971-416-862, 971-416-862. Y también decirle que tenemos nuestro Facebook en el cual también pueden enviar sus historias. Al Facebook de No Estamos Solos RPP, lo repetimos, No Estamos Solos RPP. Repetimos nuestros teléfonos nuevamente al 01-212-4100, 01-212-7165 y nuestra línea gratuita para diferentes regiones al 0800-131-40. Muy bien, ya entra la primera llamada, es Bárbara de ATE. Hola Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches Bárbara. Buenas noches Bárbara, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros esta noche? Bueno, es una anécdota que mi madre me contó cuando yo era más joven. Ya. No sé si pueden categorizarlo como un contacto de tercer tipo, pero ella puede hacer cosas que a mi entender no se puede explicar con ciencia. A ver. Mi madre está acá y ella les quiere compartir justamente esta experiencia que tuvo cuando ella era joven. Ah, muy bien, muy bien. Te vamos a escuchar a tu señora madre. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches doctor, ¿cómo está? Muy bien señora, ¿cuál es su nombre? Soy Dionisia Velázquez. Perdón, ¿me dijo tu nombre? Dionisia Velázquez. Muy bien doña Dionisia, cuéntenos, ¿qué es lo que le pasó a usted? Bueno, en realidad no he visto nada, es solo un sueño que me enseñó muchas cosas. Ajá, a ver, ¿qué soñó? Yo soñé, por ejemplo, ¿no? En el sueño me vi caminando por la avenida Tacna. Ya. Yo me subí en medio de la pista un plato como de sopa, así pequeño volteado en la pista, entonces yo me acerqué a recogerlo, pero de abajo, cuando yo quise levantarlo, salió una voz que dijo, hemos venido a llevarte. Hemos venido a llevarte. Sí, hemos venido a llevarte, me dijo, entonces eso me causó pánico y empecé a correr como pude hasta llegar a mi casa. Ya. Llegué a mi casa y me senté en un rincón a llorar, fue de miedo, ¿no? Claro, en el sueño. ¿Doctor? En el sueño, ¿no es cierto? Sí, en mi sueño, todo eso que le estoy relatando es mi sueño. Ok. Entonces, en eso, veo que a través de la puerta entra un hombre vestido con escafandra, ¿no? Y me dice, ¿por qué lloraste? Le digo, es que a mi hermano le duele el corazón, le digo, ¿no? Y mi hermano estaba a un costado mío. Ya. Entonces, él, este señor, empezó a hacerle masaje sobre el corazón, la mano derecha, y a rotar sus brazos, sus manos, en el sentido de que va el reloj, ¿no? Las aguas del reloj. Ok. Entonces, y vi que, eso va a poder decir, pasaba sus manos alrededor del pecho y, y paralelamente iba desapareciendo. El señor que iba, el señor con escafandra iba desapareciendo. Sí, iba desapareciendo a medida que iba, este, frotando el pecho de mi hermano. Ya. Entonces, este, bueno, yo, bueno, ahí desperté, ¿no? Ahí despertó. Y, y con el tiempo le digo, oye, y tu dolor, le digo a mi hermano, ¿no? No, ya no, ya no me duele. No me duele. Ah, ah, su hermano tenía un dolor en el corazón, en el pecho. Sí, en mi sueño. Ah, en el sueño. En la vida real también lo tenía. Claro, a eso me refiero. Ya, ya, ya. Y en la vida real se le desapareció. Sí, sí le desapareció. Ya. Entonces, yo, yo practico un poco de medicina, este, plánica. Ah, ya, muy bien. Pero ese, ese punto no lo conocía, ese, ese sistema de, 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 pasar la mano en forma de circular sobre el dolor, ¿no? Uh-huh. No sabía. Entonces, empecé a aplicar lo que había visto este señor que curó a mi hermano, ¿no? En el sueño. Y me liga. Ya. Liga. Eh, milagrosamente desaparecen los dolores. Ah. Humores también desaparecen. Y esas cosas, ¿no? Es que practico también de paso, pues, la medicina práctica, 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 la que usan en la India. Claro. Yo leí de... Un poco para que explique a nuestros oyentes a nivel nacional qué significa la medicina práctica. Yo la sé, pero gustaría que le explique usted al público, ¿no? Sí, allá, es un sistema, así lo llaman en la India. Ya. Allá es un sistema, bueno, milenario que son, que se usa ahí, hasta ahora lo usan, incluso les enseñan desde pequeños a usar, ¿no? Claro. Esas energías que están en el ambiente que respiramos. Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es que usted tuvo un sueño aparentemente relacionado con el tema extraterrestre, porque dice que vio un plato en la avenida Tangna, vio, luego un hombre con escafandra, se acercó, empezó a masajear a su hermano en el pecho, y la técnica que usted vio, usted la aplicó y resulta que daba efectos, daba resultados. Sí, sí, me resultaba bien fácil curar así de su manera. Y hasta el momento usted hace, aplica eso, digamos, a enfermos, así. Sí, no, este, incluso, con eso he curado muchos casos de cáncer, en el cerebro, en la cabeza, en el estómago, y se cura. Es algo así como una... En un poquísimo tiempo, este, doctor. ¿Y cómo es? Como una imposición de manos, algo así, como reiki. Sí, es lo que llaman la transmisión de energía por imposición de manos. Ya, ya. Eso yo lo sabía practicando, ¿no? Yo lo sabía practicar desde antes. Ok, ok. Pero cuando eso vi en mi sueño, empecé a hacer lo mismo, y también me ligaba. Bueno, muy bien, muy bien, señora Dionisia. Lo que a mí me llama la atención, le voy a contar, le voy a contar algo rapidito, es que yo hace, no sé, unos cinco, seis, siete años atrás, yo conversé con un escritor peruano, cuyo nombre no lo voy a decir en estos momentos, me lo reservo, pero es un escritor muy conocido, muy conocido escritor peruano, que él tuvo una experiencia con un fenómeno ovni en la avenida Tacna, ¿no? Es muy parecido a lo que usted me está contando, ¿no? Pero bueno, es la anécdota de él, la historia que le pasó es francamente alucinante. Y de repente, no la estoy contando, pues forma parte del libro que estoy escribiendo, pero de repente, a ver, de repente, en el transcurso de la noche me animo a contarla. Doña Bárbara, doña Dionisia, muchísimas gracias por compartir su experiencia, ¿no? Que a través de sueños haya mensajes y enseñanzas, ¿no? Muy bien, ahora estamos con Luis Alfonso de Chincha. Hola, Luis Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Siempre su oyente desde Radio Capital. Ah, muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, bueno, yo tengo años trabajando como agente de seguridad. Ah, muy bien. Claro, y a veces nosotros como agentes de seguridad, tenemos muchas experiencias sobre el ángulo paranormal, ¿no? Claro, claro. Pero siempre hay gente que no cree, ¿no? O sea, son personas que no creen, mejor que tan loco, que esto que lo otro, ¿no? Bueno, un caso nos sucedió hace siete años atrás en la fábrica pesquera en Tambo de Mora. Ya, en Tambo de Mora. Sí, en Tambo de Mora, es decir, es un distrito pesquero, una tabeta pesquera de Chincha. Claro, ok. ¿Qué pasó? Y casi las fábricas están como casi seguidas, y hay diferentes empresas que se irán prestando servicios. Claro. Ya, y nosotros nos turmamos a las cuatro de la mañana con pesca, y nosotros nos turmamos para poder descansar, ¿no? Un poquito de tiempo, un poquito de noche. Ya. Y nos turmamos a dormir a la garita. Fueron a dormir a la garita. A la garita, y a cuatro puestas, una limita, así una tacita, y hay dos calaveritas. Ah, ok. Están, ¿no? Ya. Fueron su bebita, porque siempre la ponía su bebita y todo. Ya. Y entonces, yo le digo, en el caso venga a la ronda, ¿viste? Claro. Ya, y entonces nos sacamos los chalés, con los espadas, por el momento dejamos ahí en el andario, nos quedamos dormidos, ¿no? Ya. Y nosotros confiados con el compañero, también nos iba a pasar la voz, ¿no? Porque estaba despierto. Claro. Tenía que estar despierto. En una de esas, mi compañero dice, se despierta, y ve pasar un hombre, ¿no? Bueno, pero no sabe ver vos, pues pasa. Pasar un hombre, ya. Pasa. Ya. Y no le escucha, le dice, si yo lo llego nomás, y tú te escuchas, yo te paso la voz. Ya. Ay, eso que era un trabajador, un trabajador. Probablemente, un trabajador que pasó por ahí. Pasó ya, normal. En una de esas, ellos me despierto, y lo digo para darle como de espada, ¿no? Ya. Y dice, claro. Y dice, bueno, no, no, ya me he echado a dormir. Y yo le digo, claro, pero normal, ¿no? Y yo le digo, padre, tú tienes que estar despierto, yo le digo, tú tienes que estar despierto, porque va a venir, porque un momento viene la ronda y ahí sí, sobramos. Claro. Claro. Los dos vigilantes se quedaron dormidos. Sí, ya. Pero había un, el cuarto que estaba, y él también lo había visto. Ya. Pero él sintió un escalofrí de su cuarto, porque al sentirme escalofrí de su cuarto, porque ya, pues. Algo raro ahí. Pasó ya. Claro. Y él no dormía, entonces, ¿no? En una de esas, dice que viene el señor, dice, rápido, 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 y agarra el andamio y lo tira al suelo con todos los cascos, con todos los armamentos. El andamio lo tumbó. Lo tumbó. Ya. Hola, mi querido Luis Alfonso, quiero que te quedes ahí para continuar luego del siguiente bloque tu historia, ¿ok? Así que quédate con nosotros y luego vamos a ver cuál fue el desenlace de ese ser extraño que nos acompañó esa noche, ¿ok? Muy bien. Ya, bueno, queridos amigos, ya regresamos en el próximo bloque, ya venimos con los titulares y ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Hola, soy Antoni Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, esta noche, queridos amigos, el tema que hemos preparado por ustedes, a partir de la de la noche, el OVNI de Paita, la investigación basado en un video que se ha hecho viral en los últimos días, y esta noche vamos a tratar de dilucidar qué es lo que se vio, qué lo que pasó el 20 de octubre a las 5 y 37 de la mañana en el puerto de Paita, cuando aparentemente apareció un supuesto objeto gigantesco sobre dicho puerto. Muy bien, pero en este momento estamos con Luis Alfonso de Chincha, que nos está contando una experiencia que él tuvo como agente de seguridad, en que él estaba en Tambo de Mora, estaba en un momento de descanso, ¿no es cierto? Y estaba con otros compañeros, y varios de ellos vieron que había una presencia de un extraño hombre, ahí vi, en un principio, Luis Alfonso no le dio mucha importancia, se echó a dormir nuevamente, pero otros compañeros también lo estaban viendo. Bueno, Luis Alfonso, ¿y luego qué pasó? Cuéntanos, por favor. Ya, ¿qué pasó? Sí. Entra el señor rápido, al andamio, y la cosa le tira a abajo. Ah, las tiró. Ya. Levantense, que viene una ronda. Y le torreó un niño, privado durmiendo. Entonces los trabajadores que estaban arriba, le dijeron, sí, viene una ronda, viene un todo cheroque. Ya. Entonces, ya agarramos, ¿no? Levanten el andamio. Entonces ya, la gente se llenó, le dientas, los menólogos que están limpiando el baño y todo. Claro. Entonces se presentó, entonces, me quedó la duda, ¿no? Ajá. Entonces yo, amaneció, y salí y consulté a mi mamá, a mi mamá, a mi papá de cáncer, yo goce, porque viví, mi mamá si tenía ojo de bebé. Ajá, ya. Entonces yo le dije a mi mamá, y me sucedió algo, y mi mamá me dijo, esas son las ánimas. Ajá. Están cuidando, porque no es alma mala, es alma buena, porque si es alma mala, le da pesadilla, los pesadillas, los chistes que me están botando. Claro, claro. Esta persona que apareció ahí, les advirtió a ustedes que se venía a la ronda, o sea, la inspección, y por eso que tumbó todo el andamio donde están sus cosas, ¿no? Porque, claro, y cuando yo le dije, cuando yo le dije, cuando yo le dije, es que ustedes estaban fritados, y él no ha pasado, porque si no, ustedes hubieran dormido. Dormidos, se hubieran despedido de repente. Claro, y le conté, ¿no? Porque yo, no, mi mamá, sí, ella tenía ojo de bebé. Ya. La que también tenía ojo de bebé son mis hermanas. Ah, caramba. Ella tenía ojo de bebé, y ella decía, no, el doctor de ellos, y mi mamá veía. Ya. Mi mamá veía. Ya, ya. Ya, ya. Yo tenía ojo de bebé, acostumbrado a sentarse en su talé, y ella decía, mira, ese señor, ese señor va pasando, y va atrás, va a dos criaturas. Ya. Y yo ya la veía. Dios mío. Y yo, el hombre, tú estás loca. Ya. Hasta que un día también quedó, a él le mandaron una cachetada. ¿A quién? ¿A quién le mandaron una cachetada? A mi papá, y cuando volvieron, no estaba allá. No había nadie. No había nadie. Tu papá pensó que era tu mamá. Pues sí. No, y eso sí. Y eso sí, doctor Cho, hay gente que tiene ojo de bebé. No, sí, claro. Hay gente que tiene ojo de ver, hay gente que tiene ojo de oír, o sea, la clariaudiencia. Oye cosas, ¿no? Sí, eso es cierto. Es cierto. Y hay personas que solamente no le sienten. Sí. Claro, hay personas que no lo ven, pero presienten. Sí, sí. No, no, claro, no entres allí porque está fulano adentro. Claro. Pero yo lo presiento. No lo veo, pero lo presiento. Sí, sí. También estuve en Arequipa, en una mina. Ya. Ya, y usted sabe que para quien le produzca en una mina, tiene que pagar el segundo a la Pachamama, a la madre tierra. Así dice, un ritual. Un ritual. Y en la cuadra nosotros estábamos durmiendo al fondo, nosotros íbamos a dos camas. Ya. Y al fondo, hay un señor pequeñito nomás. Y yo se levanto junto con nosotros y nosotros lo quedamos mirando. Y nosotros le decimos, señor, ¿no? Y eso es que le dijo, ¿no? No, el hijo, ese es el chamán ahí, va a curar arriba. Ya. Y entonces, pues, y ahí nosotros formamos. Por la charla, nosotros le formamos y el señor también nos está acostando a nosotros. Ya. Y nos quedó mirando. Le dijo, muchachos, te quedo ahí, te hizo, ¿no? Y nosotros lo miramos y le dijo, ¿no? Y le dijo, ¿no? Y le dijo, ¿no? Y le dijo, ¿no? Mookie. El famoso Mookie, ya iba a decir eso. Que no, 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 no te creo que ese hombre pequeño que habían visto no era un ser humano, sino era un Mookie. Sí, era un Mookie. Que me guardó en la vida. Sí, sí, claro, claro. Justamente, mira, Luis Alfonso, íbamos a hacer un programa el día de hoy sobre el Mookie, pero al final, bueno, un pequeño cambio, pero es un tema que queda, cómo no, pendiente. Luis Alfonso, muchas gracias, ¿ah? Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Muy bien, vamos a escuchar otra llamada. En este caso, viene desde La Perla. Estamos con Oscar. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Para saludarlo y felicitarlo por el programa. Muchas gracias, Oscar. Mi esposa y yo somos asiduos oyentes de su programa. Ah, muchísimas gracias. Y a veces hemos asistido a alguno de sus eventos. Ah, caramba, sí. A verano, como usted dice, como el dermatólogo. Como el dermatólogo. Ah, sí. Bueno, esta es una experiencia no mía, sino de mi hija, ¿no? Que ella me contó. Ya. Ella estuvo haciendo un superunce en Ayacucho. Ya. En un pueblito que se llama Chanquil o Chanqui. ¿Cómo se llama? Chanquil. Chanquil, ya, en Ayacucho. Más o menos a 3.700 metros. Ya. En Ayacucho. En Ayacucho. Y bueno, normalmente había ahí, pues, una odontóloga, una enfermera, un técnico y ella, que era médico. Ok. Médico. Muy bien. Este, bueno, normalmente estaban ellos, pero una noche, o un día, mejor dicho, le tocaba al técnico quedarse junto con mi hija. Uh-huh. Pero como el técnico vivía en la zona, se fue con su moto a su casa, ¿no? Ya. Entonces mi hija se queda sola en la posta, en el centro de salud. Ya, muy bien. Y bueno, como dama y solita que se quedaba, cierra las dos puertas de ingreso a la posta y la puerta posterior. Ok. Y bueno, ella me dice que se ha despertado. Bueno, pasa las horas, se acresta, se va a descansar. Claro. Y no sabe ella precisar a qué hora, pero siente pasos, ¿no? Siente pasos. Siente pasos. Ya. Yo llegué a conocer la zona porque fui a visitarla en algún momento, ¿no? Claro, claro. Más o menos tiene una dimensión de 25, 30 metros de profundidad, el puesto de salud. Ya. Y era un puesto antiguo, ¿no? El nuevo ya lo estaban por construir. Muy bien. Y bueno, siente los pasos y ella se despierta. Claro. Se despierta, pero entre dormir y despierta, pues dice, ah, será pues el técnico, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que ella había cerrado las dos puertas y la había cerrado por dentro. O sea, no había posibilidad de que nadie entrara a la posta. No había ninguna posibilidad. Pero se acostó y se durmió. Claro, claro. Al día siguiente, va a ver si aquí estaba el técnico y no había nadie, porque no podía haber nadie, ¿no? Ya. Y las puertas estaban con el cerrojo pasado y todo lo demás. Uh-huh. Cuando llega el técnico al día siguiente, en la mañana, mejor dicho, llega el técnico y le dice, oye, ¿tú has venido anoche? No, le dice, doctora, si yo me he ido a mi casa, yo no he venido para nada. ¿Para qué iba a venir? Uh-huh. Y bueno, ella se ha quedado sorprendida y, bueno, ya después de eso, ha conversado con las demás profesionales. Sí. Y ellas le mencionaron, pues, que en algún momento escuchaban gritos, ruizas, llantos y todo lo demás, ¿no? Claro. Y una noche, pasó algo parecido y la obstetriz salió corriendo, dice, en su habitación y después metió a la habitación de mi hija. Ya. ¿Cuándo puedes dormir con ella? O sea, ese puesto, esa posta médica era muy pesada, ¿no? Así es. Y era antigua, vieja, podríamos decir, casi, casi, casi en malas condiciones, ¿no? Porque ya más o menos a medio kilómetro estaban construyendo el nuevo puesto de salud, que ya me imagino estará listo, porque ya mi hija tiene cuatro años que ha hecho su salud por allá. Ok. ¿Y tu hija sigue trabajando ahí en Chanquil o ya no? No, está acá en Lima. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero yo tengo que decir una cosa, generalmente, cuando nosotros hemos hecho investigaciones o programas, siempre el tema de los hospitales, clínicas, postas, siempre han sido lugares en los cuales, por circunstancias evidentes, es que hay esta presencia paranormal, ¿no? La energía ahí, ¿no? La energía, el tema del dolor, el tema de la enfermedad, entonces se manifiesta de esa manera. Bueno, ahí me recuerdo un caso que fue grabado en video, un hombre cruzando en llamas, un pasaíso de un hospital, cuyo nombre no lo voy a decir, pero bueno, en fin, son cosas pues extrañas que pasan. Oscar, muchas gracias, gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, queridos amigos, ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya saben que, amigos, están todos citados. A partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia. El OVNI de Paita, la investigación, y seguimos con sus tan interesantes historias, sus encuentros con los desconocidos. Tenemos ahora a la siguiente llamada, que es de Randy desde Ate. Hola, Randy, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un gusto, de verdad. De igual manera, Randy. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ah, bueno, ahorita aprovechando pues el tema que va a tocar más tarde, Paita. Sí, sí, sí. Justo soy de allá, del puerto. Ah, usted, tú eres paitiño. De nacimiento, claro. Me quedé ahí hasta los 16 años. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntanos. Y bueno, la historia va relacionada justo también por el tema. De por sí, no sé si recordará, allá por el año 2015, que sucedió un sábado similar. Ya. Aparecieron cerca de ocho esferas luminosas, cerca de siete, ¿te acuerdas? Ocho, siete. Ya. Salió así la noticia. Y lo vimos casi literal. Bueno, mi promoción de por sí. Ya. En distintos lugares nos empezamos a tratar la voz. Oye, mira todo. Este viralista de Paita. O sea, ¿y llegaron a grabar un video de repente? Claro, creo que está todavía en las redes. Ya. De acuerdo. Ok. Ojalá lo pueda encontrar como para enviárselo. Claro, claro. Podrías que lo hubiera. Ya, muy bien. Y la cosa es que lo que sí no me convenció tanto es la respuesta, ¿no? Fue como que dijeron que había sido un tipo proyecto de Google, Google, no sé qué. Haya el Google Loom, que es una especie de globos aerostáticos utilizados para habilitar señales de internet. Sí, claro. Porque de cierta manera como que uno se pone a pensar, ¿no? O sea, que estamos en una zona de puerto, cerca del mar, con acceso. Yo creo que este tipo de proyectos juegan más para zonas alejadas, ¿no? Rurales, sierras, montañas, ¿no? Claro, claro, claro. Aparte que el Google Loom nunca se veía como ocho esferas de luz. El Google Loom lo que se veía era como una, a lo lejos se veía como un punto blanco, pero a veces uno veía bien, era como un gran globo aerostático blanco o claro, parecía una mandarina, digamos, ¿no? Una cosa así. No tiene nada que ver con ocho esferas, ¿no? No sé, ¿no? En fin. Y fue como que es claro. Y también me llamó la atención porque yo decía, aparte que no creo que todos lo van a tener juntos, ¿no? Imagino que estaban desplegados muy, muy lejos como para abarcar señal también, ¿no? Claro. La explicación sería. Sí, ahora, tú que eres de allá, Randy, ¿es habitual avistamientos OVNI en la zona? Es habitual ver cosas extrañas siempre en el cielo, ¿no? Uno no podría asegurar qué es lo que ve, pero sí, siempre se han visto cosas. Me imagino que también por el magnetismo de la zona. Tenemos ahí un cerro de Mercurio, si no me equivoco. Es una mina, una mina cerca. Y ese magnetismo creo que es demasiado atractivo, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Yo recuerdo un video, o sea, que era de un evento luminoso extraño en Paita. Y justamente sobre ese video, History Channel hizo un programa llamado Contacto Extraterrestre y entre los casos que habilitó fueron justamente este, ¿no? Este video, yo recuerdo haber sido entrevistado en ese año 2014, recuerdo, ¿no? Sobre Paita. Pero bueno, más de eso, la verdad que avistamientos no muy seguidos se han sentido. En fin, en fin, es cuestión, te diría, cuestión de ver. Seguir para allá a ver qué es lo que hay. Claro, claro. Es una celebración chiquita, doctor. Sí. Es un tiempo, es muy bonito el lugar. Sí, no, yo estaba en Paita. Como te digo, justamente por History Channel fui invitado. Y nos fuimos hasta Paita. Bueno, fuimos todo el norte, ¿no? Paita, Piura, Chulucanas, Colán. Y estuvimos en Paita. Sí, sí conozco un encantador puerto, pues, ¿no? Un ciudad muy bonita. Muy bien, muy bien, Randy. Gracias, gracias, este, por tu, por tu historia. A usted, por tu tiempo, muy bien. Ok, listo, un abrazo. Bien, queridos amigos, entonces ya saben, el tema de esta noche, el OVNI de Paita, la investigación a partir de las 10 de la noche. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito y buen gusto. Eddie Quiñones, de San Martín de Porres. Ah, muy bien, Eddie. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, mi experiencia fue en abril del 2020. Estaba con mi familia, ¿no? En plena cuarentena estaba... El cielo estaba mucho más despejado. Ya. Se vio esa casualidad. Me estaba abierto el cielo acá en Lima. Y justo mi cuñado, ¿no? Me dice, ay, mire, una estrellita. Pero se está moviendo. Una estrellita, ¿no? Sí, una estrella pequeña. Que se movía. Detrás de ella había cuatro naves semitriangulares. Doctor, le traté de ver lo mejor posible. ¿Cuatro naves? Sí, es más o menos como el que ve las estrellas. O sea, se notaba que era bien arriba. Ya. Ellos, o sea, me impresionó, pues, porque hacían una formación como que dos a la derecha, dos a la izquierda, y de ahí se intercalaban. Pasó un grupo que seguía esa estrellita, que parecía una estrellita, ¿no? Después pasó otra estrellita igual. La dirección fue de norte a sur, y después pasó un grupo ya de seis, o sea, tres, tres. Igual, los de la derecha se iban a la izquierda, se intercalaban, hacían como movimientos militares, así. Y tanto me he impresionado que traté de agudizar mi vista. Claro. Y es ahí donde me percaté su forma, ¿no? Semi-triangular no tenían vértices, sino tenían como una forma redondeada. Ya. Y cada uno tenía una luz roja. Ya. Lo vio, bueno, toda mi familia, mis sobrinos inclusive, tuvimos esa fortuna de quedarnos maravillados. Y eran, usted me está diciendo que eran seis especies de triángulos con las vértices redondeados. Y que tenían una luz central en el color rojo. Sí, sí, exactamente. Todas las nubes, perdón, todos los objetos que estaban detrás de, cada uno tenía su luz roja. Y creo que pasó, o sea, pasaron estos en una especie de formación, y luego, ¿qué sucedió, Randy? Ah, ya, se fueron, se perdieron en el horizonte. Ya después había, más allá, había ya un poco de nubosidad, simplemente se perdieron en el horizonte. Tratamos de ver algo más, pero nada, parece que estuvimos en el momento preciso, alrededor de las siete de la noche. Ya, ya. Bueno, hay, el tema de los avistamientos de ovnis triangulares es un tema muy interesante, ¿no? Acá en el Perú sí se ha visto, yo recuerdo un caso en Ñaña, otro caso en Paracas, que inclusive se grabó un video, y que está muy interesante el video, y la naturaleza de estos objetos triangulares es bien compleja, es bien polémica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hubo un avistamiento ovni en, no, una oleada ovni hubo, en Bélgica, ¿no es cierto? Creo que fue en el año 89, yo cuando me invitaron a Washington a hablar de estos temas, este, conocí a un general, de, general belga, Wilfrid de Brogui, que él estuvo a cargo de la investigación de esta oleada ovni durante cerca de dos meses, hubo más de 800 casos de avistamientos de ovnis en todo Bélgica, ¿no? Triangulares, ¿no? Me refiero a triangulares, ¿no? Así que, no es extraño lo que tú estás contando, hay muchos avistamientos, bueno, el caso más impactante fue el ovni de Phoenix, en que es una enorme especie de triángulo, pero que tenía cerca de tres kilómetros de largo, y hay un video al respecto, ¿no? O sea, fue impresionante eso. En fin, en fin, Randy, muchas gracias, ¿ah? Sí, sí, para terminar, cuéntame. Sí, no, sí, la verdad es que ya a partir de ese momento es como uno investiga más, se queda maravillado, y ya a partir de ahora, pues, puedo compartir, y además hay mucha evidencia, ¿no? Ahora creo que negar esto, frente a todo lo que los ministerios de defensa de distintos países ya lo manifiestan y desclasifican esta información. Sí, claro, mira, fíjate, es importante decir que sí, hay una mayor apertura, lenta, pero decidida, que se está hablando mucho más del tema de una manera mucho más seria y formal, pero igual, o sea, uno no puede renunciar a tener una visión, pues, objetiva, seria, formal, como la que tratamos de tener aquí, en este programa, no estamos solos con respecto al fenómeno ovni, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente como ejemplo de eso, es lo que te pido, por favor, que a partir del día de la noche nos sigas y veas el informe que estamos preparando, hemos preparado sobre el tema del ovni de Paita, ¿ok? Muchas gracias, Randy, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, nos vamos al siguiente bloque y nos llevamos ya a entrar en materia, como decía, tema central, el ovni de Paita, la investigación. Ya regresamos aquí, en No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Esta semana, un video muy interesante, se hizo viral en las redes sociales. Al amanecer del miércoles 20 de octubre, en la zona portuaria de Paita, en el departamento de Piura, fue grabado un video, de lo que podría ser un gigantesco y brillante objeto volador no identificado, flotando en completo silencio en las cercanías de dicho puerto. Inmediatamente activamos una intensa investigación. ¿Fue una nave extraterrestre? ¿O acaso tiene otra explicación? Podremos esta noche resolver el misterio. El ovni de Paita, la investigación en la que esta noche vamos a tratar, esta noche justamente, con nuestros invitados. Pero antes de eso, yo quiero decir lo siguiente. Cuando a mí me llegó este video, creo que me llegó el día siguiente, porque curiosamente el miércoles 20, el día de la aparición de este supuesto ovni, era mi cumpleaños. Y yo recuerdo claramente que al día siguiente me escribieron, me mandaron el video, y yo la verdad, en primer momento no le tomé la debida importancia. Entiendan de que a mí me llegan todos los días, no todos los días, pero digamos a la semana, muchos videos, muchas fotografías de avistamientos ovni, y la mayoría tienen una explicación. Yo lo vi y noté dos cosas de arranque. Lo primero, que no sabía quién era la persona que había grabado el video, y cuando no se tiene la fuente, ya eso para mí deja mucho que decirse. Si no hay el contexto, el origen, la fuente, quién grabó, eso ya es muy complicado para la investigación. Y lo segundo, que para mí es muy importante, cuando se graba un evento ovni, cómo termina. Cómo termina, es clave para mí. Y cuando hay videos, como en este caso, que se lo cortan, hay una frase que dice la persona que está grabando, dice, en este momento vemos que se está desapareciendo. Yo me pongo a pensar, una persona que está grabando con su celular, un evento ovni, lo graba hasta el final, generalmente, a menos que dure el evento muchas horas, y es muy raro que sea un ovni. ¿Por qué? Porque si uno graba hasta el final, uno se da cuenta de qué cosa es. Entonces, ahí nosotros podemos ver si está inmóvil, si sube verticalmente, si baja verticalmente, si se hunde en el mar, si se aleja de manera vertiginosa, izquierda, derecha, y viceversa. Entonces, sabiendo cómo termina el evento, yo puedo sacar muchas conclusiones. Pero eso no tenía, estaba cortado. Entonces, hay una cosa que, me acuerdo que esta semana vinieron periodistas a entrevistarme, de varios canales, y yo le dije, acá falta data, acá falta data, no tenemos el día en que fue, ¿no es cierto? En la primera información, en el video no sale eso. Y dije que lo más probable, que no quería que era un CGI, una imagen generada por computadora, pero que podía ser otra cosa. O sea, y había que lanzar hipótesis. Y una hipótesis que yo lancé la posibilidad de que fuera una suerte de Zeppelin, dirigible, globo aerostático alargado. Y lo dije, ¿no? Podría ser eso. A veces ha habido casos de avistamientos OVNI, en los cuales globos publicitarios han sido confundidos. Otros globos, digamos, más que globos dirigibles, o de Zeppelines, que tienen finalidades de estudio científico, ¿no? A veces para el estudio meteorológico, para el estudio hidrológico, para ver el tema de pesca, entendía que estaba cerca un puerto. Y dije, puede ser, puede ser que sea un globo meteorológico, ¿no? Pero todavía esa información, todavía como que no me satisfacía. Y yo hice algo que es, lo primero que, lo segundo que se me ocurrió fue esto. A ver, dije, podría ser otra cosa. ¿Qué podría ser? ¿El sol? ¿La luna? Entonces miremos en qué posición está. ¿No es cierto? Y por ahí ya me llegó la información que fue el 20 de octubre. Me sorprendí porque era mi santo. Teníamos el día 20 de octubre, teníamos la hora 5 y 37, teníamos el lugar, zona portuera de Paita. Deberíamos determinar el punto cardinal. Y entendía que estaba hacia el mar, podía ser oeste, o noroeste, o suroeste, pero hacia el oeste. Entonces, la idea es, mediante un cruz astronómico, ver qué había el 20, miércoles 20 de octubre, en la zona de Paita, determinar las coordenadas geográficas latitud-longitud, la hora y hacia el oeste. Y lo que había ahí, aparentemente, estaba la luna. La luna. Guarda, dije, cuidado. Entonces, ahí en donde, yo en este momento de mi explicación, quiero quedarme ahí. Y quiero empezar a recibir a nuestros invitados, nuestro primer invitado. Bueno, estamos con Richard Cardoso, hasta los Estados Unidos. Él es un destacado divulgador e investigador del tema del fenómeno OVNI. Tiene una página muy interesante, Café Ufológico Proyecto Sirio. Estamos hasta yendo hasta Miami, Florida, con Richard Cardoso. Él es miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en los Estados Unidos. Hola, Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Choy, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto estar con usted nuevamente. De igual manera para mí, mi estimado Richard. Bueno, a ver, tus impresiones con respecto a este avistamiento OVNI, al supuesto avistamiento OVNI, que fue grabado el 20 de octubre, Richard, en Paita. Bueno, primero, considerarlo como un falso positivo, ¿no? Eso es lo primero que tendremos que mencionar. El video muy interesante me llegó el día miércoles, a mediodía, un colaborador de nuestra comunidad del Proyecto Sirio envió el video, y bueno, un video que en principio tenía muchos detalles significativos, no solamente la narración que condicionaba un poco al espectador, tratando de orientar el evento a un fenómeno OVNI, propiamente dicho, sino que hay detalles muy significativos como las luces de alumbrado público que están encendidas. Teníamos la referencia de la hora 5 y 50 y algo de la noche, no sabíamos si era de la tarde o era de la mañana, pero determinamos que era en la madrugada. Posteriormente vimos algunas, comenzamos a descartar las posibilidades de qué había podido producir este tipo de eventos, consideramos que esto no era un reflejo, también tiramos la idea de que esto podría haber sido un marco o algo que estuviese alumbrando en ese momento la bahía. Entonces, después revisando el tema horario, revisando también las cartas astronómicas, nos dimos cuenta de algo significativo, ¿no? Miércoles, yo creo que resolvimos un poco el teorema que estaba ligado con este avistamiento. Esto se trataba de la luna. Efectivamente, la luna, revisando las fichas que hemos tenido que consultar, se estaba ocultando más o menos o se estaba poniendo entre 5 y 30 a 6 y 15 de la madrugada, ¿no? Sí, de la mañana. Entonces, viendo ese detalle, justamente ubicamos el punto y las coordenadas desde donde la persona registró este video y bueno, nos dimos cuenta que era el nor-noroeste y justamente era el lugar por donde la luna se estaba ocultando. Muy bien, muy bien. Si me permite, Richard, vamos en estos momentos a pasar al próximo bloque. Quiero que me acompañes para que culmines, digamos, tu hipótesis, digamos, de trabajo y esta noche, de todas maneras, sí o sí, tenemos que llegar a descifrar el enigma porque de eso se trata. Estamos investigadores de la Asociación Perón de Nofología en los Estados Unidos, en este caso Richard Cardoso y vamos a invitar a otras personas también a que se sumen a esta discusión para dilucidar qué fue lo que que fue grabado el miércoles 20 de octubre, Día de mi Santo, curiosamente, en Paita. Así que ya regresamos aquí en No, estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. El OVNI de Paita, la investigación es lo que esta noche estamos desarrollando y para eso estamos con la ayuda de diferentes investigadores destacados, ¿no es cierto? En este caso estamos conectados hasta Estados Unidos con Richard Cardoso, él es un importante investigador y divulgador en los Estados Unidos, ¿no es cierto? El tema del fenómeno OVNI, miembro de la Asociación Peruana de Ufología APU, Estados Unidos. Bueno, Richard, haciendo una recapitulación de lo que acaba de decir, es muy interesante y coincide mucho pues con lo que yo he dicho previamente también, ¿no? Este tema de, es muy interesante el video, no es fácil de dilucidar y hay un detalle que tú hiciste y yo también me recuerdo lo he hecho entonces ahí hemos coincidido en que hemos ubicado las coordenadas, ¿no es cierto? De donde queda geográficamente el puerto de Paita, ubicado el punto cardinal donde aparentemente aparece, yo lo ubicaba en el oeste, tú en el noroeste, pero igual estamos cerca de ahí y cruzar con las cartas astronómicas y darnos cuenta que en esa zona curiosamente estaba la luna, ¿no? Entonces ahí es donde ya la cosa empieza a ponerse mucho más interesante, Richard. Así es, doctor Choy, porque claramente nosotros nos percatamos de las referencias del video, ¿no? Y algunos datos que como le dije son muy significativos que nos van indicando desde la hora en que se pudo haber grabado la ubicación, ¿no? Por ejemplo, utilizando el Google Maps nosotros pudimos determinar la ubicación exacta y la orientación desde donde se registró el video y hacia donde estaba mirando el testigo, ¿no? Que era el noroeste. Entonces, bajo ese criterio se estableció de que al hacer el contraste con la carta astronómica pudimos apreciar de que la luna se estaba poniendo más o menos a esa hora, ¿no? Entre esa hora a las 5 y 30, 6 y 30 de la madrugada y, bueno, también un detalle significativo que era luna llena. Estábamos en plena luna llena. ese detalle, aparte, bueno, también nos percatamos que dentro del video la persona hace como una especie de paneo y mueve la cámara de izquierda a derecha y en ese movimiento se ve que hay un banco de nubes que está en el lado que está más pegado hacia la colina, hacia una especie de cerrito que hay, ¿no? Entonces, nosotros, el día de ayer justamente, con algunos amigos estuvimos discutiendo las posibilidades, estuvimos con Rodrigo Fuenzalida, nuestro gran amigo de Chile y también con Víctor Hidalgo, un amigo que es un saludo muy grande para Rodrigo y nuestro amigo Víctor Hidalgo que también es chileno pero que vive en Utah discutiendo de las posibilidades que podría haber generado este tipo de fenómenos, ¿no? En realidad, al parecer, se trataba de un fenómeno atmosférico, una conjugación de una disposición media curiosa de las nubes y el desplazamiento de la luna que, bueno, estaba recibiendo seguramente el brillo solar de las primeras horas de la mañana y aparte, recordemos que estaba en una fase luna llena entonces esto y hay un detalle que también es súper, súper importante bueno, todo el mundo ha escuchado la frase, ¿no? La luna de Paita y el sol de Colán entonces, bueno, eso es muy importante para aclarar este tema. Otro detalle también que a mí me resulta muy, yo creo que voy a utilizar esa palabra pero no, con los testigos siempre hay que trabajar un poco de una manera diferente pero yo veo que acá hay una una especie de actitud un poco tendenciosa de la persona que graba porque de alguna forma está condicionando el registro, ¿no? Dice que es un ovni dice algunas frases, ¿no? Que, bueno, que hacen de repente dudar a la persona que está viendo el video y que de alguna forma pues, o sea, ella nos va indicando de que hay una intencionalidad, ¿no? de presentar este video con relación a este tema. Otro detalle también que yo creo que es súper, súper importante es que si es que ante la posibilidad de que esto sea un barco y que se esté proyectando alguna luz desde el mar hacia la bahía, hay una aplicación que la puede consultar cualquier persona que se llama Marine Traffic. Marine Traffic te va a dar la referencia de algún navío que está cerca de la costa o que está navegando entre el mar territorial del Perú y con eso podemos deslindar también esas posibilidades, ¿no? Claro. Entonces también hay algo súper importante que para todos los ufólogos y toda la gente interesada en el tema que debe considerar cuando tiene un avistamiento de este tipo que son las facetas de extrañeza. ¿Qué son las facetas de extrañeza? Hace muy poco el famoso Luis Elizondo dio a conocer cinco observables que eran la velocidad y la aceleración súbita, viajes transmedios, una serie de cosas que de alguna manera están y conjugan todas estas facetas de extrañeza que deberíamos considerar para nosotros poder determinar de que un objeto o un evento se trate de un objeto volador no identificado como lo dice la palabra, ¿no? Ese es un detalle significativo y también concuerdo con usted doctor Choi de lo que dijo al inicio no se tenían muchos datos del evento entonces bueno, hemos tenido que hacer un poquito de investigación tratar de contactarnos con algunos amigos para que nos den datos y bueno, eso sí, esto no es un CGI no es una animación generada por computadora no es un reflejo en el vidrio tampoco tampoco es un reflejo en el vidrio que sería otra posibilidad entonces todos esos detalles apuntan pues que efectivamente la luna nos jugó una mala pasada o le jugó una mala pasada al perceptor claro, yo por eso que cuando a mí en los medios de comunicación me empezaron a entrevistar yo lo que dije acá falta data pero faltaba el nombre de la persona y faltaba el final del video por lo que tú dices o sea al final del video uno puede determinar el grado de extrañeza que tiene si yo veo una cosa que está parada permanentemente inmóvil ahí guarda eso ya me hace dudar porque claro si tú ves el final del video y ves que eso que está ahí se mueve a alta velocidad va en zig zag sube arriba abajo o se desplaza y se aleja a alta velocidad entonces a eso ya probablemente sea un ovni pero yo coincido contigo en el tema de que para mí era muy importante tener la data para poder dar la ubicación las coordenadas la hora y todo eso una vez ubicado eso y que ya lo tuve ¿no es cierto? y inmediatamente crucé información como tú con la carta astronómica y ahí me salió la luna pero ahí viene el tema ¿no es cierto? el tema es supongamos que sea la luna como diantre la luna se va a aparecer de esa manera si se ve como un tubo largo como si fuera un cigarro y es que claro también coincido contigo en que en Paita ocurre un tema muy interesante que se ve en Paita tiene una luna cuando es luna llena muy bonita muy preciosa muy intensa muy grande de ahí viene el famoso refrán popular que viene del siglo XVI la luna de Paita y el sol de Colán pero bueno así es y hay que sumarle también doctor Choi el fenómeno que bueno que es muy común en este tipo de avistamientos que es la refracción ¿no? ante la humedad ¿no? de las nubes la profundidad ¿no? de la perspectiva que tenemos vamos a observar un fenómeno que es clásico y que bueno todos los chicos lo han estudiado en el colegio que es la refracción ¿no? entonces se ve como una especie de movimiento así ligero si tratamos de estabilizar el video ¿no? del supuesto objeto cilíndrico que no vendría a ser un objeto cilíndrico sino la manifestación de la luna con algún alguna influencia del sol ¿no? luna llena de la influencia del sol y el banco muy bien Richard quiero agradecerte profundamente tu contribución al programa y vamos en el próximo bloque a seguir teniendo otros especialistas para redondear llegar esta noche a una conclusión y decirles que hemos hecho una investigación y hemos encontrado a la persona que ha grabado el video y con él vamos a conversar al final de toda esta ronda de participantes así que Richard muchas gracias un fuerte abrazo Richard Cardoso de la Asociación Peruana de Ufología APO Estados Unidos ha conversado con nosotros en este momento vamos a pasar al próximo bloque y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz de Todo el Perú regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú bien esta noche estamos con el tema el OVNI de Paita la investigación y ahora estamos con Fernando Ábalos Regas es un gran amigo lo conozco de muchísimos años ha escrito el libro sobre el tema del fenómeno OVNI es una persona que está muy orientada al tema del contacto el tema del contactismo y esta noche quería invitarlo a mi programa porque hace unos años atrás grabó un video muy interesante donde se ve una suerte de OVNI en forma de cigarro OVNI alargado ¿no es cierto? entonces un poco para relacionarlo con casuística porque supuestamente el OVNI de Paita se ve como un OVNI alargado en cigarro así que por eso quiero invitarlo a Fernando Ábalos Regas hola Fernando ¿qué tal? muy buenas noches hola doctor Anthony Choy buenas noches bueno un gusto de igual manera Fernando tenerte no a ti más bien gracias Fernando por aceptarla con Fernando Ábalos pues tenemos una amistad de muchos años nos conocemos inclusive en una ocasión hicimos una una vigilia OVNI ¿no es cierto? en la zona de Chanquillo porque él vive en Chimbote Chanquillo que es el 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 calendario astronómico solar ¿no? más antiguo de las Américas ¿tú recordarás esa aventura Fernando? claro Anthony justo ahí conversaba con unos amigos y le recordaba pues la visita que hiciste acá a Chimbote y que viajamos a la zona de Casma a Chanquillo ¿no? últimamente pues proclamado Patrimonio Cultural de la Humanidad y tuvimos ahí el avistamiento de dos de dos ovnis pues ¿no? sí vimos ahí unas esferas muy interesantes y en esa época Fernando Chanquillo no era tan conocido ¿no? ahora tú me cuentas que ya es patrimonio arqueológico de la Humanidad pero en esa época recién se empezaba a conocer la zona de Chanquillo que es muy interesante para hacer vigilia este Fernando sí bueno nosotros fuimos a partir del año 2003 ah ok y tuvimos unas experiencias pues este fantásticas ¿no? la primera vez que llegamos recuerdo en marzo del 2003 tuvimos dos avistamientos sobre nosotros uno que venía de Lima hacia el norte y justo sobre nosotros que estábamos en el campamento ahí en el centro astronómico el objeto hace una una L ¿no? y se dirige a la zona andina ¿no? o sea un ángulo de 90 grados como para decir este esto no es ningún artefacto humano ¿no? claro que sí y bien después nos estuvieron irradiando pues así con fogonazos te digo por unas dos horas ¿no? ya unas decenas de fogonazos ahí sobre sobre el lugar ok muy muy interesante lo que estás contando Fernando y bueno también quería comentar contigo ese video tan interesante que tú grabaste estando trabajando en Chimbote creo que estás trabajando en un colegio y grabaste una especie de un tubo blanco un hombre tubular aparentemente que iba a alta velocidad entre las nubes cuéntanos por favor a toda mi audiencia a nivel nacional este acerca de este video Fernando bueno estimado Antoni ese día 12 de octubre aproximadamente a las 5 de la tarde y yo trabajo a unos 100 metros del mar ok mi colegio en Chimbote está ubicado cerquísimo al mar entonces trabajo en el tercer piso bajé a los servicios higiénicos y cuando subía veo el cielo azul limpio entonces yo digo aquí deberían aparecer le digo amigos del cosmos ¿no? claro le digo aparezcan aquí para tomarles una foto justo había llevado mi cámara ya les tomo una foto entonces le digo queda una una evidencia sin duda ¿no? entonces entonces he llegado al aula he llegado a mi salón y empezamos la clase justo era 12 de octubre donde pues obligado tenemos que hablar del descubrimiento de América claro claro entonces ya serían 5 y media estábamos hablando del viaje de Colón de Puerto de Palos a América ¿no? por el Atlántico y en eso yo escucho claramente de mi estudiante Estefany Estuar una niña muy inteligente yo escucho que ella me dice profesor y la corriente del niño entonces estoy bien yo le respondo ¿no? y le digo Estefany estamos hablando le digo del océano Atlántico y la corriente del niño es en el océano Pacífico claro le respondí así claro entonces ella se levanta se acerca con su compañerita de carpeta y le dice profesor yo no le he preguntado nada ¿cómo que no le digo Estefany? si yo te he escuchado que me has preguntado sobre la corriente del niño no profesor yo no he dicho nada mi compañera le dice profesor Estefany no ha hablado ya y Estefany me dice pero si lo he pensado ah o sea profesor usted me ha captado mi pensamiento telepatía telepatía entonces cuando me dijo eso yo yo dije no aquí hay algo acá hay una energía dije que se está moviendo ¿no? entonces ya nos pusimos a hablar con los chicos de la telepatía del fenómeno que acababa de ocurrir en ese momento ¿no? ya ya nos dio la hora serían pues cinco y cuarenta y cuatro de la tarde ¿no? entonces ya prácticamente les dije alístense porque cinco y cuarenta y cinco es la salida claro y yo me he salido a la puerta de mi aula y me pongo a mirar hacia unas nubes poquísimas nubes que habían sobre el mar ¿no? ya o sea a mi derecha ¿no? yo veo unas nubes ¿no? y de una nube baja ¿no? una esfera blanca brillante una esfera una esfera yo veo que baja ¿no? una esfera entonces inmediatamente dije este es un hombre ¿no? entonces se iba acercando y la forma era esférica ya entonces se iba acercándose y en ese momento yo digo mejor llamo a los chicos los entré al aula ¿no? no que todo bueno ahí a un paso en mi espalda ¿no? le digo salgan vengan le digo díganme si este es un helicóptero es un avión ¿o qué es? entonces han salido ya para eso el objeto ha estado ya casi frente a nosotros ¿no? entonces me dicen profesor no es un ovni es un ovni ¿no? entonces se ponen a gritar y ahí es donde activo en la cámara video ya no no foto ¿no? porque le había tomado como nueve fotos claro entonces activo el video y es ahí donde lo capto frente a mí ajá que era pues un objeto tubular ajá no tenía alas era era un tubo que brillaba pues por todo ahí era de día claro y se ha dirigido del mar o sea de oeste ajá a este ajá perdiéndose por unos cerros un cerro San Pedro que se llama acá que es muy conocido ajá porque hay una guacamochica sí, sí, sí el inconveniente que tuve es que solo habían 17 segundos de memoria entonces el objeto hace un arco pues este y ahí se me ahí se me acabó la memoria se acabó la memoria caramba si no se hubiera podido grabar más sí, sí, sí sí, sí es muy interesante el video que porque se ve pues como una suerte de omni tubular que se va alejando ¿no? esto ¿en qué año fue? ¿que recordará la fecha este Fernando? 12 de octubre del 2011 ¿no? del 2011 hace 10 años exactamente 10 años justo muy bien hace unos días lo recordaba ¿no? sí, sí, sí muy bien se cumplieron 10 años muy bien Fernando te pido que me acompañes al próximo bloque para concluir esta historia tan interesante este avistamiento que tuviste y que quería relacionarlo con el de hoy día porque en ambos se ven una suerte de objetos tubulares y es una de las clásicas formas en que se ven los avistamientos omni así que Fernando acompáñame por favor ya regresamos aquí en no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos hola soy Antonio Nichoi y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien esta noche estamos tratando el tema el ovni de Paita la investigación y justamente estamos con Fernando Ábalos Ragaz eres un investigador también ha escrito un libro sobre el fenómeno ovni desde el punto de vista del contacto que es un tema muy interesante y grabó en el año 2011 el 12 de octubre de 2011 un avistamiento muy interesante que se dio una suerte de omni tubular bueno Fernando una vez que tú grabaste esto o sea lo subiste a YouTube ¿cuál fue el impacto que causó tu video digamos cuando lo subiste o digamos no causó el impacto que de repente podría haber tenido en ese momento Fernando había más escepticismo que ahora por ejemplo bueno mira cuando lo grabé pues fue una para mí fue una gran emoción una intensa alegría porque respondieron al llamado que yo les había hecho minutos antes eso para mí fue digamos muy importante muy motivador para para mis investigaciones y para mi mi relación pues no en este en este digamos tema de los de los amigos del espacio los extraterrestres ¿no? mira yo estaba haciendo una maestría sí entonces el video lo había grabado un día miércoles ¿no? entonces el sábado de la maestría les mostré ahí a mis compañeros ¿no? y bueno piste alegrado ¿no? entonces más tarde me acordé de Marco Barraza ¿no? que yo soy amigo de Marco Barraza entonces dije se lo voy a pasar a Marco Barraza entonces se lo pasé a Marco Barraza y él él también se impresionó y me dijo oye Fernando este es un este es un material me dijo muy interesante me dijo déjame déjame compartirlo ok ya le digo comparte entonces él lo comparte en el comercio ok entonces ya de ahí el lunes pues ¿no? llegan a mi llegan a mi escuela pues ¿no? periodistas pues de los diferentes canales de televisión ya incluso recuerdo que también me llamaron de radioprogramas ¿no? ah caramba ya ya entonces ya pues se hizo se hizo viral como como se dice ahora ¿no? como se dice ahora ¿no? entonces pude ver pues la noticia justamente en los diversos canales aquí de de Perú ¿no? que pasaron pues esta esta gran noticia y yo me bueno me alegró mucho porque en medio de tantas noticias pésimas pues sobre la actualidad política la actualidad social todo ¿no? las noticias sobre el ovni de Chimbote pues este cayó como un un bálsamo como un bálsamo ¿no? en medio de tanta tanto fastidio tanto malestar este social ¿no? si si por eso que yo quise citarte hoy día porque digamos este fue un video muy interesante y por eso que invito mientras este mientras estamos también comunicando con el investidor de Arequipa Rafael Mercado Benavente este invitar a nuestros oyentes que si quieren ver el video grabado por Fernando Ábalos en el 2011 de este supuesto omni tubular lo pueden ver en breves minutos ya estará siendo subido en nuestro Facebook del programa que es no estamos solos RPP lo repetimos no estamos solos RPP y podrán ver este video que está en YouTube lo hemos jalado de ahí para poder mostrarlo a nuestro público y bueno entre todo como no a la polémica ¿no? de eso se trata habrá personas que dirán si es cierto otros podrán dar otra explicación pero lo cierto es que este video pues causó bastante controversia en el momento que fue publicado ¿no? Fernando bueno muchísimas gracias gracias por compartir este tu experiencia siempre he pensado que las especies de contactos son muy importantes este de tu punto de vista y bueno espero pronto estar allá por Chimbote pues ¿no es cierto? para ver si hacemos otra vigilia obni no sé si a Chanquillo o a Casma hace Chin hay tantos lugares interesantes allá en Chimbote por compartir Fernando muchas gracias por tu participación ok Anthony gracias a ti y bueno hemos seguido también teniendo más avistamientos pero en esas ocasiones no hemos tenido la cámara a la mano ah ok pero acá en esta zona de Chimbote en esta zona de Ancac sí hay avistamientos con frecuencia ¿no? entonces no no es una digamos casualidad no es es mayormente como una evidencia de lo que está ocurriendo aquí en nuestro mar que son parece que son bases y en nuestros cielos pues que son visitados ¿no? gracias Anthony por la invitación y cuando quieras te vienes a Cachimbote muy bien gracias Fernando Ávalo por tu participación en el programa y bien seguimos justamente con este debate de acerca del del ovni de Paita ¿no? este yo vuelvo a reiterar me parece a mí que y eso coincido con justamente con Richard Cardoso que comunicó a Estados Unidos de que podría ser la luna ¿no? podría ser la luna este porque coincide justamente la hora el lugar la ubicación este el lugar de donde se grabó con la ubicación de la luna llena en un lugar como Paita en que se ve la luna muy 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 interesante este y claro la gran pregunta que viene aquí es ¿y por qué no se ve la luna llena y se ve solamente un tubo largo? bueno es que y ahí viene la serie de cosas que a veces coinciden para que se dé este tipo de aparentemente confusiones es que habría habido de todas maneras nubes aunque parece que no hubiera nubes hay de todas maneras nubes estamos al amanecer y por una rendija de las nubes habría aparecido la luz brillante de la luna que justamente en Paita se ve muy potente ha habido cuenta la famosa frase de la luna de Paita eso es lo que habría ocasionado lo que aparentemente es un omni tubular sería la luna que está asomándose entre una rendija de nubes muy espesas pero bueno esa es una opinión mía ¿no es cierto? y hay que seguir recibiendo opiniones de otros investigadores como el que vamos a recibir a continuación desde Arequipa recibimos a Rafael Mercado Benavente destacado investigador arequipeño ¿no es cierto? un gran viajero por la historia del Perú también y que hizo tiene mucho que comentarlo con respecto al tema de los ovnis tubulares él mismo grabó un ovni aparentemente en la zona de Orcona muy cerca a Nazca y que justamente en breves minutos también estaremos subiéndolo a nuestra cuenta en el Facebook de No Estamos Solos RPP que es la cuenta del programa No Estamos Solos RPP hola Rafael ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches doctor Anthony ¿cómo está? ¿cómo está usted? muy bien acá de placer después de escuchándote y justamente te he invitado también para que entres al debate y sobre todo porque tú grabaste también una especie entre comillas de ovni tubular aparentemente en la zona de Orcona ¿qué año fue eso Rafael? Sí esto fue en el año 2018 antes de empezar quisiera mandarle un saludo a Fernando Ávalos quien estuvo en Arequipa y nos mostró compartimos esa experiencia bueno a través de su video pude analizarlo también mando un fuerte abrazo a Fernando que lo recuerdo con mucho cariño claro que sí fue el 9 de junio del 2018 yo recuerdo que justamente recibí una invitación por parte de un contactado peruano Roberto Vargas de la Gala a acompañar en un viaje digamos iniciático al famoso contactado también en Uruguayo Ciro Echeverri bueno fuimos los dos juntos con un guía un muy buen guía César Escalante que le mando un abrazo justo estábamos en el Cerro de las Convergencias es un mirador justamente ahí es donde se han descubierto donde se ha descubierto este nuevo esta nueva figura de Nazca bueno de los Nazca claro donde se vea una especie de gatito que muchos dicen el titi el famoso titi que algunos dicen no eso no lo han dibujado los Nazca porque está muy mal hecho y parece que habría sido Paracas más bien en el territorio de los Nazca es bastante conocido este nuevo era como una nueva línea de Nazca que estuvieron descubriendo justamente es ahí es un mirador que te permite acceder digamos que a toda la Pampa y toda la Pampa está llena de miles o de cientos de líneas justamente muchas de esas líneas convergen en este mirador por eso se le llama el Cerro de las Convergencias y justamente en determinado momento por eso escogimos junio para ir y se puede ver que el sol impacta directamente en estas líneas y te das cuenta de que definitivamente hay algo astronómico el 21 el 21 de junio seguramente Refo sí pero no en todo junio ya se puede ver claro que el 21 se ve exactamente que el sol encaja en una línea en especial en la central ok bueno lo raro del caso es que estábamos haciendo unas tomas de apoyo justo ahí nos estaba contando el guía que habían tenido una experiencia con unas luces incluso habían visto una especie de ovni geométrico en años anteriores y le había tomado algunas fotos nos estaba mostrando todo este material Tiro Echeverry este contactado estábamos haciendo unas tomas y ve que hay algo extraño en una parte del cielo que está completamente despejado y bueno yo le metí la cámara porque yo filmo antes de preguntar antes de filmar y él estaba completamente seguro que ahí se veía un ovni a lo lejos porque era algo que resaltaba en el atardecer prácticamente una figura alargada bueno yo lo filmé y la verdad que no le tomé mayor importancia muy bien y si me permites Rafael vamos a hacer en este momento quiero invitarte al próximo bloque para que continúe hablando de este avistamiento que el video ya está lo estamos subiendo no es cierto allá está me dicen ya están los dos videos tanto el de Fernando Ábalos como el de Rafael Mercado acerca de estos supuestos ovni tubulares y ustedes lo pueden ver queridos amigos en la cuenta del facebook del programa no estamos solos los dejo con el gran resumen de la hora y luego regresamos aquí en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú regresamos hola y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú saben el tema de esta noche es acerca de el el ovni de Paita la investigación y justamente estamos con Rafael Mercado Benavente destacado investigador de Arequipa y miembro de la asociación peruana de ufología Apu Arequipa bueno Rafael nos estabas contando acerca de este video que tu grabaste de un supuesto avistamiento de un ovni tubular un ovni alargado un ovni en forma de cigarro esto fue en Horconas cerca a Paracas estabas tu en el cerro de las comparecencias el cerro de las coincidencias como era el cerro el cerro de las convergencias el cerro de las convergencias y todas las líneas convergen convergen claro que sí y pues estabas de Ciro Echeverry uruguayo él estabas con César Escalante un saludo para César también este y bueno en circunstancias grabaste este objeto ¿no es cierto? un cielo límpido cuéntanos cómo fue esos instantes este claro ahora haciendo haciendo memoria porque ha sido hace tres años y han pasado muchas cosas justamente yo recuerdo que Ciro había recibido algún tipo de comunicación porque han hecho contactado ¿no? lógicamente claro de que iba a aparecer algo en Orcona porque fuimos a pasar la noche a Orcona también hay una suerte de figuras ¿no? y de hecho estuvimos hace algún tiempo atrás haciendo un programa con usted doctor Anthony desde ahí mismo ¿no? se transmitió el programa claro bueno lo cierto es que este tubo que captamos que capté en video estaba sobre exactamente Socos Socos y justamente un amigo de la Asociación Peruana de Ufología que le mando un saludo él es el que se da cuenta en el video de que hay algo extraño y me dice Rafael en el minuto tanto has puesto algo algo medio raro hay como un tubo ahí y yo tengo reportes de esos días exactamente ahí en Socos habían visto un tubo en las tardes en las noches claro un tubo luminoso etcétera permíteme compartir extraer eso mándamelo y bueno entonces él lo colgó se volvió viral esto lo tuvo millones de reproducciones lo colgaron en diferentes páginas ¿quién fue que lo colgó ahí? ¿quién miembro de la Asociación Peruana de Ufología fue? nuestro amigo Alex Alexander un saludo pues para Alexander miembro de la Asociación Peruana de Ufología Apuica un fuerte abrazo mi querido Alex tuvo el ojo digamos de colgarlo lo compartió y se volvió viral luego yo lo compartí bueno ya ese video se volvió viral el que él compartió y lo sacaron en diferentes medios digitales periódicos noticieros incluso en algunos magazines a nivel nacional de canales importantes de aquí de Perú y también a nivel internacional ¿no? me volví famoso porque el periodista captó ese objeto pero yo la verdad claro porque capté ese objeto pero yo pensé que se trataba de una nube pero cuando lo hemos visto con el mayor entendimiento y con algunos filtros falta que aunque tiene algunos perfiles dan la impresión de que tuviera cierto tipo de solidez y se ve que es como una especie de tubo tiene una terminación hacia el final como una especie de tubo de escape yo recuerdo que incluso en un programa que usted hizo doctor Antonio un controlador aéreo lo llegó hasta analizar ah si trajimos un controlador aéreo si 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 y le pareció muy interesante incluso analizado varios videos y ese video fue el que como que el que quedó con digamos mayores dudas ¿no? si mira si si mantiene esta solidez este objeto es probable que haya sido por ahí no sé claro lanzamos esta idea un ovni camuflado y de hecho se conocía porque hubo muchos reportes en la zona de la presencia de un ovni tubular entonces bueno ya eran como que muchas cosas pero cuando yo lo tomé de una manera o sea lo filmé para tenerlo por lo menos porque siempre es bueno registrar todo lo que uno ve bueno y en realidad para todos nuestros amigos que están siguiendo en estos momentos nuestro programa y quieren ver el video de Rafael Mercado Benavente investigador de la oficina de la oficina de la oficina de la asociación peruana ufología APU Arequipa está colgado en estos momentos lo hemos colgado en la cuenta del facebook de nuestro programa no estamos solos rpp no estamos solos rpp ahí pueden ver ustedes el video ahora lógicamente tú sabes que no es porque sea abogado y no porque entre comillas debe hacer una afirmación como abogado del diablo como quien dice se dice o sea la parte contraria no podría ser Rafael lo que se grabó simplemente una nube claro uno podría decir y los que en estos momentos pueden ver el video en la cuenta del facebook no estamos solos rpp en un cielo límpido al atardecer no hay ni una pizca de nube bueno en esa zona pues las precipitaciones pluviales son muy muy escasas casi no hay nube y curiosamente hay una sola nube nube o objeto tubular alargado pero insisto este no podría ser simplemente una nube este Rafael por supuesto es lo que yo pensé en un primer momento y claro lógicamente también no logré registrar el final del video porque estamos reclamando de que uno tiene que filmar hasta el final justamente yo recuerdo que filmé todo lo que pude cuando subimos nos dimos la vuelta subimos para tener una mejor misión ya no estaba o sea si había en todo caso si fue una nube se fumó se fumó o sea no logré filmar hubiera sido interesante tener eso como para poder determinar pero claro podrían ser muchas cosas realmente ¿por qué lo rescatamos de alguna manera? porque esa semana hubo cierto tipo de reporte de actividad en la zona y también lógicamente tenemos que entender que estamos en un contexto un tanto esotérico si quiere metafísico no especial acompañado pues de los contactados lógicamente entonces había cierto tipo de bueno posibilidad de que algo ocurra por ahí además invocando Oxal porque estábamos en ese momento recordando algunas de las digamos actividades que hizo Oxal por ahí en Nazca que la gente ve y curiosamente también hay otro tipo de videos donde se puede ver que entre las nubes se ocultan los ovnis en Nazca hay nubes si he visto algunos videos interesantes yo recuerdo inclusive usted tiene por ahí algún video o lo comentó de un ovni justamente que se ve una contundencia metálica como se mete dentro de una nube si hay evidencia si pero pues muy bien lo otro estamos totalmente abiertos o lógicamente a que nos juzguen porque está el video ahí si bueno pero todo investigador pues tiene que tener tiene que es una cosa muy difícil pero hay que lograrlo un equilibrio entre una visión crítica no es crítica y objetiva de las cosas pero también una apertura para ver otros ángulos del fenómeno ovni como el ángulo pues metafísico espiritual contactismo oxal sampiak anitak y toda la y toda la fauna ufológica rama por ejemplo en fin si me permite acompáñame al próximo bloque por qué porque ya se acerca el momento en que vamos a hacer la revelación que nadie lo tiene hasta el momento ningún medio ningún grupo un grupo ufológico de quién es la persona la identidad de la persona que grabó el ovni de paita y vamos a conversar con él también así que es una primicia total de no estamos solos a través de rpp la voz de todo el perú ya regresamos su programa no estamos solos a través de rpp la voz del perú bien queridos amigos estamos esta noche tratando el tema el ovni de de paita la investigación a propósito de un de un video que se ha hecho viral a nivel mundial con respecto a esto y hay una se abrió una polémica qué es eso que está ahí es un ovni no es un ovni y qué es es cierto y tenemos una primicia para ustedes somos el único medio el único programa porque digamos medios de comunicación youtubers españoles youtubers mexicanos este tratando de averiguar quién fue el autor del del video canales de televisión nosotros la investigación que hemos realizado conjuntamente con mi productora carolina ruiz hemos logrado contactar con la persona que lo que yo siempre digo a mí cuando mañana yo voy a salir en un canal de televisión entrevistado y yo dije ahí estoy diciendo yo creo que eso podría ser por ejemplo un globo meteorológico un globo aerostático un cepelín alargado etcétera pero acá falta data y falta el nombre de la persona y falta el final del video y bueno queridos amigos no se pierdan entre tres minutos estaremos en primicia anunciando algo que todo el mundo investidor buscó y solamente no estamos solos de RPP este programa que dirijo este ha logrado llegar a la fuente que eso es lo que se trata y eso trata la verdadera investigación y no ser pues un investigador de weekend o un investigador de pijama party ¿no? en fin pero estamos con Rafael Mercado Benavente que cuyo video ya lo hemos subido ¿no es cierto? a la cuenta del Facebook no estamos solos de RPP como también el video de Fernando Ávalos de Chimbote que también él en su oportunidad también grabó otro omni tubular Rafael de todas maneras es muy interesante tu video entra a la polémica ¿cómo no? pero me gustaría que tú refieras otros casos ¿no es cierto? que tú recuerdas de estos famosos omnis tubulares omnis cigarro este Rafael sí justamente en el año 2012 aunque no lo crean amigos no estábamos muy relacionados con el tema de los compras de los aviones y se hizo viral también un video que se grabó aquí en Arequipa de un opening que estaba sobre de los cielos de Arequipa o de un meteorito incluso lo dieron en medios nacionales importantes ¿no? como que un meteorito cae en Arequipa y no conversamos con Corpac en aquel momento con el señor Pedro Cama y justamente él nos dijo que nos explicó todo este fenómeno y identificó incluso al presunto meteorito era un avión que venía de Brasil y eso fue presentado también en su programa doctor Anthony y juntos hemos ido aprendiendo sobre este tipo de temas sobre la marcha y gracias también a los videos porque los videos están permitiendo registrar muchas cosas que en los 60 50 no se podía de repente también en aquel momento generaba confusiones hoy con el video se puede ya corroborar con tanto el Flyradar 24 con los controladores aéreos ya esto se puede despejar claro y nos pasó esto pero también por ejemplo del otro lado o sea casos que nunca llegaron a tener una conclusión como por ejemplo unos extraños no sé artefactos parecidos a tubos que entraban y salían por un lugar donde no hay ruta aérea estamos hablando detrás de la quebrada de Guairondo aquí en Arequipa justamente ahí está la minera muy importante y ahí se podían observar cómo entraban y salían una especie de tubos y eso está en fotografías y todo y también nos llegó por aquellas fechas que publicamos el video del OVNI de Nazca nos llegó una referencia del Google Earth porque gracias a los mapas y a la internet pues se puede revisar diferentes partes del mundo a través de estas fotografías satelitales y encontramos un objeto totalmente extraño en el año 2007 un objeto estacionado una especie de tubo posado en tierra en pleno Volcán Sabancaya en una parte donde se había se veía poco el deshielo ahí posado una estructura enorme de unos 10 o 15 metros de largo por unos 2 3 de ancho y asemejaba a lo que era un tubo nos mandaron las coordenadas los mismos televidentes lo revisamos y está ahí también en uno de estos videos que hemos colgado y realmente no hay explicación para eso porque en la punta ahí del volcán pues es muy difícil que hayan armado algún tipo de estructura y hay otros casos así ahora con respecto a lo del ovni de Paita quería comentarle doctor le envío un video incluso yo tengo una pequeña sección en el youtube de materja donde hacemos el reporte ovni una o dos veces al mes con unos casos más interesantes y bueno publicamos todo lo que es interesante y bueno lo desmentimos o lo confirmamos o lo confirmamos y justamente hubo un caso muy interesante en Inglaterra lo grabó un joven Matt Devon no fue en el condado de Devon algo así justamente por el mar esto lo grabó Matthew un jovencillo con una fotografía y se podía apreciar como una especie de flotilla de ovnis pero curiosamente cuando seguimos revisando esta información te mando un saludo a Juan Manuel Manzanero un saludo para ti Juanma también miembro de la asociación peronofología él es el experto en todo lo que es audiovisual un saludo para ti Juan Manuel Manzanero en vivo me agarré con él en el reporte para saber quién era claro era podía ser algo explicable pero ya otra cosa fue cuando accedimos a un video incluso otras fotografías que tenían mayor resolución y se pudo ver que era efectivamente era algo extraño no no era algo extraño era la luna la luna era la luna en el caso de ese video ovni de Inglaterra me dices lo que se publicó fue un frame en Baja California claro cuando una foto de justamente un fotógrafo profesional tomó el mismo atardecer ahí ya se pudo ver la luna y la cruzaba una nube claro un poco para un poco para que disculpa Rafael para que se orienten nuestros oyentes lo que está diciendo Rafael es muy interesante porque en el video en la fotografía de este joven que decía había reportado un ovni frente al mar se ve pues el objeto se ve unas bolitas como si fuera las ventanitas del ovni y luego se hizo el análisis y resulta de que era el sol al atardecer pero que estaba tapado por franja de nubes y que solamente dejaban ver al sol pero en forma de un ovni y que un ovni brillante claro lo que pasa que Rafael a veces las personas dicen no ahí no hay nubes lo que pasa que no siempre todas las nubes son cúmulos nimbus todas estas nubes en forma de copos de algodón no a veces hay capas de nubes que al atardecer o al amanecer son como si fuera una tela totalmente plana pero tiene franjitas y por ahí se filtra la luz y forman caprichosas figuras yo creo que eso es lo que pasó con respecto a lo que tú estás contando de este ovni en Inglaterra Rafael es claro es claro porque justamente se puede ver en la fotografía profesional al astro ahí y una nube pasando pero claro si nosotros tenemos un celular de baja resolución y solamente tomamos una parte nada más nos quedamos con tan solo un frame una foto no registramos todo el evento en su conjunto un video entonces dejamos podemos generar una mala percepción ante el público también siempre podemos recurrir a varias tomas en este caso hubo otra toma y ahí se puede ver perfectamente como una nube se mueve y hace todo el cuerpo es un antecedente muy importante el 6 de julio del 2021 bueno yo lo estoy dejando a mi facebook ahí en esta noticia colgada muy bien el mercado venerente y ahí pueden ver también ese video para que los más o menos se orienten porque algo así puede haber pasado en Paita o sea tú piensas que también en Paita ha sido algo que ha sido cubierto por las nubes y ha dejado ver esto que parece un ovni este Rafa sí sí porque también en el mismo video se ve que está nublado hay como una especie de negrina entonces no es que el cielo está totalmente limpio no está limpio no está limpio parece parece limpio lo que pasa que claro eso es lo que siempre yo digo muchas personas dicen no pero si el cielo está limpio parece limpio pero hay una nubosidad es como cuando se ve el cielo panza de burro en Lima uno no ve las nubes que se ven en la selva esos cúmulos impresionantes o lo que yo he visto en Estados Unidos que se ve una nube parece de película de Disney no acá es un techo de nubes una tela gris pero que puede tener ciertas franjas y por eso se filtra la luz y forma como te digo ovnis este Rafael y esto estamos coincidiendo entonces quiero agradecerte profundamente tu participación en el programa quiero decirles amigos que con Rafael pronto estaremos saliendo en investigación no vamos a decir en qué parte del Perú todavía no lo vamos a anunciar pero cada cierto tiempo pues con Rafael Mercado nos reunimos y salimos en expedición así que pronto estaremos en una parte del Perú que ya anunciaremos oportunamente Rafael quiero que por favor compartas también con todos nuestros oyentes tus redes sociales que son pues muy vistas pero de repente algunos todavía no la conocen gracias doctor Antonio me pueden buscar como matergia en todas las plataformas en el youtube como Rafael Mercado de Navente en el facebook hay un grupo para compartir algunas cositas de los terrestres ancestrales quiero mandarle un saludo a la patrulla paranormal que nos va a acompañar en ese viaje a Lito a Johanna a Anita a Elmer a Cris bueno les mando un saludo tenemos una reunión justamente sobre un caso muy importante que lo vamos a conocer aquí en su programa en primicia en mi canal lo vamos a compartir con usted aquí doctor Antonio usted ya sabe más o menos que es pero gracias a la patrulla paranormal que ya es mi mi grupo de amigos no son muy chéveres yo te digo cada vez que viajo a Arequipa la paso muy bien con la patrulla paranormal son excelentes amigos Lito Anita todos ellos un fuerte abrazo para ellos y pronto pronto estaré por allá por Arequipa Rafael gracias gracias por estar participando en el programa y un fuerte abrazo ok muy bien bien queridos amigos vamos a pasar al próximo bloque después de la pausa y justamente tenemos la primicia que ningún grupo de investigación ningún investigador nacional extranjero pudo llegar muchos muchos quisieron pudieron quisieron llegar no pudieron nosotros en nuestro afán de investigar y llegar a la verdad yo siempre digo llegar a la fuente que no se trata hemos contactado con la persona que grabó el video y que tiene un testimonio muy importante que decirlo y yo creo que esta noche se tiene que aclarar el enigma sí o sí no se trata no quedar en la medida posible con casos suecabos y casos sueltos así que acompáñenme al próximo bloque y lo que viene es el gran resumen de la hora y ya regresamos aquí y no estamos solos a través de rpp la voz de todo el perú ya regresamos hola soy antoni choy y este es tu programa no estamos solos a través de rpp la voz del perú bien queridos amigos esta noche estamos tratando el tema el ovni de paita la investigación a propósito de un video que se hizo viral y que circuló por toda la red y generó una polémica ¿no? porque es un es un se ve una zona la zona portuaria de paita ¿no es cierto? al norte de Lima en el departamento de Piura y se ve una especie de objeto cilíndrico muy luminoso y aparentemente gigantesco hacia el mar ¿no es cierto? vamos a pasar en breves momentos en primicia las declaraciones del autor de este video y es una primicia total porque sé que muchas páginas de youtubers mexicanos argentinos chilenos españoles han tratado de saber quién es la persona que grabó este video en canales de televisión también han tratado de ubicar y nosotros somos los primeros que vamos a decirlo como primicia total ¿no es cierto? ahora hay que entender una cosa muy interesante este cuando recién empezó a viralizarse este video muchas medios de comunicación se dirigieron a mí y me dijeron ¿cuál es su opinión? y yo dije lo primero que dije acá falta data porque no teníamos el nombre de la persona no teníamos la fecha en que se grabó y algunos detalles adicionales tampoco tenemos el final del video esto es una cosa que yo lo dije y mañana va a ser un canal de televisión no tenemos el final de video y para mí es clave eso sin embargo luego yo empecé a hacer una investigación y lo que hice fue lo siguiente miren un poco para digamos guiar en tema de investigación dije esto es Paita muy bien el puerto de Paita ¿dónde está? y lo que determinado fue que estaba de acuerdo a las coordenadas geográficas en 81 grados 6 minutos 23 segundos longitud oeste y 5 grados 8 segundos 8 minutos 28 segundos latitud sur entonces ya teníamos la la ubicación geográfica punto importante punto 2 ¿hacia qué lado estaba el objeto? ¿hacia qué punto cardinal? entendemos que estaba hacia el mar estaba hacia el oeste ¿es cierto? pero lo que pasa es que el puerto de Paita tiene sentradas y salidas entonces uno podría variar la coordenada el punto cardinal exacto entonces estaba entre el oeste puede ser noroeste o puede ser suroeste pero estaba precisando nosotros determinamos que podría estar entre el oeste y el noroeste muy bien ya teníamos el punto cardinal teníamos la ubicación geográfica entonces dijimos esto podría ser un cepelín un globo meteorológico y mucha gente ay Antónico va a ser un globo eso no es redondo es alargado entonces la gente no un momentito yo no he dicho que sea un globo de fiesta no un globo de cumpleaños sino sea un cepelín un dirigible ha habido casos de avistamiento ómnico que se han confundido y era un globo publicitario era un cepelín publicitario o también a veces puede utilizarse estos cepelines para investigación hidrológica de Imarpe de Cenami etcétera hay que haber dado cuenta que esto fue en la zona portuaria de este de Paita ¿no es cierto? podría ser podría ser determinamos eso la hora si lo dicen en el video las cinco y treinta y tanto es el amanecer no es el atardecer es el amanecer entonces yo lo que dije fue perfecto tenemos todos estos datos pero lo único que faltaría es hacer un análisis astronómico lo primero que se me ocurrió es astronómico para eso se consulta cartas astronómicas y puse una carta astronómica miércoles veinte de octubre este horas cinco y treinta y ocho de la mañana según el video por ahí amanecer hacia el oeste y cuando determinamos esto ¿sé lo que apareció amigos? que en esa dirección ese día a esa hora en ese punto cardinal estaba la luna curiosamente estaba la luna en su máximo esplendor digo yo estaba en luna llena y me acordé de un tema muy interesante que en Paita la luna se ve de una manera esplendorosa por eso mucha gente dice el Paita y lo relacionan con el amor los novios la luna y de ahí viene una frase que viene del siglo XVI la luna de Paita y el sol de Colán cuando dicen por ejemplo coloquialmente ah tú estás en la luna como diciendo que estás muy distraído estás pensando en otra cosa porque la luna se ve así intensamente se ve en Paita bueno con las condiciones meteorológicas y todo eso pero estaba eso ahí cuando yo vi eso dije ya está el 90% resuelto el problema es como diantre disculpen la expresión pero digamos como es posible que no se vea la luna redonda tal cual es sino se ve una franjita entonces dije bueno colchón de nubes pero Anthony ahí no se ve nubes ahí se ve que está flotando en un cielo despejado parece despejado pero es como un techo de nubes a la manera de lima o sea está amaneciendo está despejando y entonces lo que yo entendí es que por qué se vio así porque por una franjita por una fisura de las nubes estaba detrás la luna con toda su intensidad uno dos quien lo grabó no lo grabó pues no necesariamente lo haya grabado con un celular de alta gama lo más probable digo yo eso no tenemos ese dato pero digamos todo celular así sea de gama alta o de media gama gama baja etcétera cuando uno ve el video no está viendo la realidad del fenómeno está viendo una interpretación digital todo celular interpreta digitalmente una realidad y lo que vemos no es claro hay unos como los unos celulares de alta gama que lo ven muy clarito pero siempre hay una cierta distorsión más aún cuando estamos frente a una fuente de luz que hace que hay una cierta distorsión o nubosidad en el objeto entonces yo lo que dije fue esta es la luna esta es la luna a un 90% esta es la luna ¿no? muy bien pero luego gracias a la investigación que realizamos junto con la ayuda de mi productora Carolina Ruiz es una destacada periodista y el equipo de producción de No Estamos Solos logramos encontrar a la persona que grabó el video y bueno vamos a a dar su nombre ¿no es cierto? él es el trabajador Pedro Guevara Castillo que en estos momentos él está en plena jornada de trabajo ¿no? porque tenemos entendido que es él es transportista está en plena jornada de trabajo y entonces le pedimos que nos dejara un testimonio para verificar que era él lógicamente acerca de su experiencia y lo que vamos a hacer lo mostramos ahora Carolina vamos a mostrar el próximo bloque así que acompáñenos al bloque final de No Estamos Solos en donde vamos a escuchar nadie ha obtenido este testimonio solo nosotros por nuestra intensa labor de investigación quien grabó esto fue don Pedro Guevara Castillo y lo que él dice es revelador con respecto a a lo que es este el el ovni de Paita y yo creo que va a dar conclusión a esta polémica que esto se generó en las redes sociales y en el mundillo ufológico diciendo si era o no una nave que viene de otro planeta así que acompáñenme al próximo bloque y ya rezamos con esta importante primicia periodística a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos hola soy Antonio y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú esta noche estábamos tratando el tema lógicamente del ovni de Paita la investigación hemos estado con Richard Cardoso destacado investigador de la asociación peruana ufología APU en Estados Unidos y él coincidió conmigo en el tema de podría ser la luna tapada parcialmente por nubes no es cierto muy interesante la intervención de Richard Cardoso luego hemos estado con Fernando Ábalos del punto de vista del contactismo él nos acordó acerca nos hizo el recuerdo de un video que él grabó muy interesante este de un de un supuesto ovni este cigarro interesante a la par de la polémica interesante y luego Rafael Mercado Benavente de la asociación peruana ufología Apu Arequipa en este caso nos recordó otro video de un supuesto ovni tubular grabado muy cerca de Nazca y recuerdo otros casos de ovnis o sea quiero que entiendan amigos nuestra posición nosotros somos de las personas y yo soy de la persona que considera de que no estamos solos en el universo que ellos ya están entre nosotros que hay una cierta relación entre nuestra sociedad humana y inteligencias superiores no humanas ese es un rollo es un tema que podemos discutir y hablar es una cosa pero cuando entramos en el tema de la investigación esta investigación de campo este periodismo de investigación es importante poner los puntos sobre las ideas y tener el fiel de la balanza muy objetivo la posición que yo tengo es que ahora que tengo ya más data es de que esta es la luna tapada parcialmente por nubes pero en este momento vamos a a a presentar al autor como primicia al autor de este video tan que hizo viral es don Pedro Guevara Castillo él es un trabajador un transportista que trabaja justamente yendo y trayendo mercadería en la zona portuaria de Paita hay que quiero señalarles queridos amigos que nosotros lo invitamos a nuestro programa a don Pedro pero lamentablemente se cruzaba con su jornada laboral justamente en esta hora está en plena jornada laboral entonces él está sabemos que nos está escuchando en estos momentos y él muy amablemente nos dejó un audio que vamos a compartirlo con ustedes y que creo que es bastante revelador del caso Omni de Paita así que adelante con el testimonio de la persona que grabó el Omni de Paita don Pedro Guevara Castillo adelante por favor ¿qué tal? buenas noches le habla Pedro Guevara sí justamente yo fui la persona que grabó el video ¿no? estuve en espera pues estuve en la espera ahí en la bajada de Tepe con otro compañero y nos percatamos de salud pues ¿no? en el cielo pero posiblemente sea la luna como le comentaba ahí en la llamada ¿no? porque el cielo estaba nublado y puede ser que sea la luna que que las nubes le hayan dejado un reflejo o un espacio donde se vea solamente ese pedazo de la luna ¿no? y en son de broma pues he grabado el video ¿no? lo grabé el video y y lo envié a dos grupos de amigos un grupo de amigos de trabajo y un grupo de amigos del barrio ¿no? y ya pues ¿no? uno de los amigos que hasta el momento desconozco quién ha sido lo ha publicado lo ha publicado no sé si ha sido en el facebook o se lo ha enviado directamente a alguna persona de noticia no sé y el video se hizo viral ¿no? pero se desconoce exactamente si es la luna o puede ser ¿no? un objeto volador no identificado ¿no? pero más más parecía la luna más parecía la luna por eso es que se grabó el video así pues ¿no? solamente unos minutos y nosotros tuvimos que seguir trabajando bueno queridos amigos yo soy abogado ¿no? y dentro de la actividad jurídica hay una hay un apotecma jurídico que dice a testimonio de prueba relevo de parte ¿no es cierto? o sea si es que la persona que grabó el video que es don Pedro Guevara señala él mismo señala de que lo que él ha grabado probablemente lo más probable es que sea la luna y hay que entender que en Paita la luna es la luna de Paita se ve enorme se ve potente y ha sido parcialmente tapada por la nube una fisura y por ahí salió entonces ante eso ¿qué más podemos decir nosotros? ahora es interesante señalar de que y eso yo creo que hay que recalcarlo que no es que él fue una persona que trató de hacer algo en algún sentido no, no, no él simplemente grabó un video para sus amigos para sus compañeros de trabajo ¿no es cierto? que cada persona tiene su grupo de whatsapp y lo puso ahí lo mandó lo que no se sabe que a veces no se sabe mucha gente no comprende a veces que cuando uno pone cualquier cosa en las redes eso ya puede tener cobra su propia vida y va recorriendo por todos lados y uno no sabe dónde va a terminar y eso creo que lo que pasó o sea don Pedro simplemente hizo un risueño o video ¿no es cierto? sin ningún tipo de intención simplemente dijo bueno ahí se ve el ovni para sus amigos como quien dice para sus patas compañero de trabajo compañero de de su grupo de barrio de repente él dice mis dos grupos de amigos yo no sé qué pasó ahí alguien se lo dio y eso cobró vida propia y llegó pues me llegó a mí a todo el mundo le llegó y bueno y se encendió una polémica que él mismo no la buscaba y curiosamente él mismo señala eso dice eso probablemente es la luna porque él conoce como supongo que es paiteño que la luna se ve cuando está como luna llena y se ve al atardecer al amanecer perdón este muy fuerte pero como está despejándose la noche ya llega el día entonces todavía hay estas capas de nubes hay una fisura y por ahí se filtra una luz que se vuelve como si fuera un cono entonces yo creo que con esto ya desde mi punto de vista estaríamos cerrando la polémica y aclarando que el famoso ovni de piura de paita no es sino la luna llena este filtrada a través de una fisura y que se ve la luz tan intensa de la luna de paita como si fuera un ovni tubular eso no quita de que nosotros no tengamos la posibilidad de que haya pruebas y que es una realidad que no estamos solos en el universo pero yo siempre he pensado que hay que tener la mente muy abierta pero no tan abierta que se nos caiga el cerebro no es cierto así que yo creo que gracias a don Pedro Guevara por su testimonio gracias por habernos mandado su audio sabemos que usted quiso estar con nosotros de repente en vivo pero le impedía su jornada laboral y simplemente esta noche hemos aclarado un enigma que el ovni de paita era la luna de paita muy bien queridos amigos ya nos vamos despidiendo y el día de mañana tenemos un programa muy interesante hay un lugar en el en el valle del mantaro que es encantador precioso mucha gente lo conoce la laguna de paca ¿no es cierto? que está ubicada muy cerca a Jauja este y los quienes han tenido la oportunidad de ir pues hay hay restaurantes ¿no es cierto? esto de pachamanca de trucha hay paseos en bote es muy lindo pero siempre se ha hablado acerca de la sirena las sirenas de la laguna de paca hasta ahí podemos llegar en el caso de las leyendas encantadoras de una zona tan hermosa como es el valle del mantaro pero ¿qué pasa? cuando hay testigos que afirman haber visto no una leyenda sino seres reales inclusive que han sido atacados y algunos han estado a punto de perder la vida así que lo que mañana lo voy a plantear a ustedes queridos amigos para desarrollar es las sirenas de la laguna de paca eso es lo que tenemos el día de mañana con testimonios francamente impresionantes y también como no invitarlos a estamos preparando un show paranormal un stand up mystery tal como digo yo se llama la noche de los espíritus un show presencial al cual ustedes que están invitados va a ser este viernes 29 de octubre a las 8 y media de la noche en el restaurante pan en pueblo libre que está al costado del queirolo al costado de la iglesia maría magdalena y las entradas están a la venta solamente nos queda un 30% así que apresúrense en mis redes sociales pueden entrar al instagram arroba antonychoyoficial arroba antonychoyoficial yo no me ayuntimo para más y y ya saben todos los videos que esta noche hemos hablado están en nuestra cuenta en el facebook no estamos solos rvp denle like ahí suscríbanse y recomienden a sus amigos no estamos solos rvp por el momento solamente me queda decirles gracias amigos los espero el día de mañana y para volverles a decir expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden ya sea en paita ya sea en jauja o acá en lima vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí y no estamos solos a través de rpp la voz de todo el perú hasta el día de mañana dios mediante chau 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 Gracias por ver el video.